El título de hoy es El Eterno Dios. No encontramos la presencia del Creador de los cielos y de la tierra. De Aquel que nos creó en el vientre de nuestras madres. En Aquel que dijo y todo fue hecho. En Aquel que es el mismo, ayer, hoy y siempre. Estamos ante Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo 3.14, declara la palabra. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Moisés, llamado por Dios, para ir a declararle al pueblo de Dios quien era Dios. Le pregunta a Dios, pero ¿quién eres tú? ¿Cuál nombre le diré? ¿Cómo declararé quien me envió? Y él le dijo, yo soy el que soy. Y eso tuvo que ser suficiente para Moisés y para el pueblo de Dios por más años. Ustedes se imaginan, uno, cuatrocientos, cincuenta, quinientos años. Dios tuvo esas palabras que ser suficientes porque Dios se reveló ante su pueblo en el libro de Juan cuando Jesús le predicó el Evangelio. En Juan 6.35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá se jamás. Jesús se les revela como pan porque tenían hambre y se les revela como agua porque tenían sed de justicia. Ya el pueblo de Dios estaba perdido. Había muchísimos grupos, estaban divididos. Uno decía una cosa y otro decía otra. Ya no era el mismo pueblo que fue liberado del pueblo de la mano del faraón. Ya después de cuatrocientos, cincuenta años o más o menos quinientos, se habían olvidado de la ley de Dios. Entonces Jesús viene a establecerle a ellos quién era él. Y ellos los escuchaban. Algunos creyeron, creyeron, pero otros no. Luego le dijo en Juan 8.12, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andar en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le estaba diciendo, yo soy el que ha venido a alumbrarle a ustedes para que salgan de la oscuridad, para que salgan de las tinieblas y vengan a la luz divina. Algunos creyeron, pero otros no. En Juan 10.9, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrares será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Le estaba declarando que él era la puerta para entrar al reino de los cielos. Que entrarían, encontrarían paso, encontrarían palabra, encontrarían vida, pero que saldrían de nuevo. ¿Por qué? Porque era necesario que salieran a predicar el evangelio por todo el mundo. Luego le dijo en Juan 10.11, yo soy el buen pastor. El pastor su vida da por las ovejas. Le estaba diciendo, moriré por cada uno de ustedes que son mis ovejas para que tengan vida eterna. Pero algunos creyeron, otros no. Así es la vida. Luego le dijo en Juan 11.25.26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cree esto? Jesús le habló claramente. Yo soy la resurrección y la vida. Yo tengo la resurrección en mí. Yo doy la vida eterna. El que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cree esto? ¿Crees tú que Jesús es capaz de restaurar tu vida después de la muerte física? Yo lo creo. Yo creo que mi cuerpo terrenal va a estar muerto en la tierra, pero presente con el Señor. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Yo creo que Jesús es mi resurrección y la vida. Luego lo dijo en Juan 14.6. Le dijo, yo soy el camino. Bueno, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy, le dijo. Yo soy el esperado Mesías. Yo soy aquel que ustedes estaban esperando. Sin embargo, no creyeron. Porque todo lo que se logra en esta vida se logra por fe y solamente por fe. En la cruz del Calvario. En su muerte. En su vida y su resurrección. Si usted no cree en su vida, su muerte y su resurrección, usted no puede tener vida eterna. Y el último gran yo solo lo encontramos en Juan 15, el verso 5. Cuando dijo, yo soy la vi, nosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada poder haces. La vi, el tronco, es Jesucristo. Los pámpanos. Que es el salmiento verde o tierno donde va el fruto. Esos somos nosotros. Entonces, que estas palabras de este día traigan un poco de conocimiento a tu vida. De que el Dios externo es el mismo ayer, hoy y siempre. De que Dios proveerá siempre en tu vida. Porque es el pan de vida. De que tú nunca tienes que estar muriendo espiritualmente de hambre. Porque te ha dejado 66 cartas de amor para nutrirte la sed. Quitarte la sed. Satisfacerte eternamente. Que tú no tienes que andar en tiniebla porque Jesús es la luz del mundo que alumbra tu camino. Que tú no tienes que andar perdido porque es la puerta y siempre, siempre está abierta esa puerta para que tú entras a cualquier hora. Que él es tu buen pastor que te guiará, te cuidará y te sanará como ovejita de Dios. Que él es la resurrección de tu vida porque tú tienes vida eterna desde allá. Que tú nunca morirás eternamente porque ausente de tu cuerpo y presente con el Señor. Que él es el camino y la verdad y la vida donde tú debes andar siempre. Y que él es la vida verdadera de donde estamos pegados, donde estamos pegados, donde damos fruto constantemente cuando estamos pegados a la vida verdadera. Muchas bendiciones. Este y todo el día que Dios siga bendiciéndote rica y abundantemente con la presencia del gran yo son. El Dios que siempre está presente en nuestra vida. Amén. Feliz día. Amén.